¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer nos pegamos una tremenda partida de Heroes of the Storm en donde nos trolearon el draft y terminamos jugando doble soporte pero van a ver el caracín más agresivo de la vida en la siguiente partida y además tenemos mejores noticias todavía llegamos a los 55 dólares en el torneo de Heroes of the Storm así que si aún no se inscriben y quieren inscribirse las inscripciones ya se encuentran abiertas y son libres para todos atentos chicos y disfruten el vídeo Son súper grandes los amayos del campo y los pepinos todo lo que se han quillado sale gigante en verdad Aún menos me quedé muy bien Yo confío Esto no quiere No se hagan género Ya estoy cagado Oh no Uy los conches de tu madre No se hagan género No acaso cambiaron nada Y pone 3 puntos ¡Puwean! ¡El troll! ¡Puwean! ¡Basura! ¡Puwean! 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 ¡Dos le saca el clip a eso! ¡Puwean! ¡Uuuu! ¡El Reign! ¡A hacer cagado! ¡Ves! ¡No le dije! La verdad es que no sabe hablar en inglés, ¿Ves? Si lo que pasa es que no descansé a reaccionar a nada más porque estaba en la pestaña de soporte Y dije, lo más cercano es que pega, Karasim, no tenía otra cosa que pegar No descansás a hacerle click de sacar soporte y meter otro mono No, está bien, si no teníamos otra opción, la verdad era que sacarais como un útero, te fuerais full de stun Para hacer cagar, pero el puro Ragnar, cachai, no nos servía además Está bien No, no voy a dar El tema es, ¿Quién va a hacer de solo? Yo, yo, cacho El Ragnar te hace cagar la línea, por eso No, pero le botamos, el Ragnar es super fácil de gank, claro Oye, Nara ¿Voy con qué? ¿Ataque Healense o no creo que haya daño? Daño, daño, daño ¿A cagar? Si, daño, pues bueno, ni cagando Healos Ya 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 Voy a ir a esta partida, entonces Se va a... El Furious no tiene build de daño, así Se va a cagar daño Pero es una mierda esa build, pues bueno Callao, te soleo con Murky, en basura Una más Una más Y me mato, dijo el otaku de la clase Bueno, es mal piqué al elefante Dale, 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 dale ¡Ah! ¡Conchito mare! Ahora te la voy a pa' copiar la línea No es chivón, no vamos a ganar el Furious Lo peor es que está el... El pájaro abajo No, no se lo digo Me ha hecho... ¿Qué? La he agarrado, però no voy a hacer Me ha agarrado... Oh, la va a agarrar, pero no lo voy a hacer Agárame la, mato ¡Si! ¡Seguro, para ahí! Igual que el build de daño ¡Oye ese cagar, guano! ¿Tenía Storn? No, no. ¿Tenía W? Ah, está bien. Tengo pura Q ¡Ataque W, avisa! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Pega fuerte este monito cuando quiere! Sí, me voy a pegar a su resto. Estuvo más pendiente de silenciar. Sí, sí, sí. Así que voy a meter free damage. Vamos a tirar mal la empresa de línea, la verdad. Me pegamos acá, Toto, y vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Bueno, cinco segundos. Ahora, go. No. Ahí, no. No es cansado de no pillarlo. Se fue ya. Ven acá. El rey nos pasó de largo. Ahí. Sí. La línea, la línea. La gema, vale. Go, go, go. Esto es un experimento. Quedan, quedan como rojo. Estaba haciendo arice. Estaba haciendo arice. Me estoy rotando entre línea, igual. Para la gloria de Yvgorod. Para la gloria de Yvgorod. La música, se acabó. Si te paga, me dio ahí para que... Vengo. Vengo doble. Paro, ahora, ahora. Voy a ir a buscar. Bueno, es para la gasea mejor. Buena. Que esta vinida. Pues tu cop. Vengo. Me heche para atrás, sorry. Ah, si no lo matamos, vamos. Lo matamos. Lo matamos. Buenas Ves para bulldown, ves para arriba W en 2 Bulldown estuve arriba Si pero eh... No es para pagar Chara wea, me murió, me murí yo Che tu madre man, perdimos la gema Si se que moría man No me necesitaría de tirar tan a lo loco No me conocía man Te mataste Una vez si No me he ido, el daño este boss no tiene la E que pega... 100% mas, pero pensé que pegaba man De bajar no puedo ir al back Puedo ayudar No, esta me cae no No, medio, medio, medio Estan puchando arriba Estan puchando acá arriba Estan puchando acá arriba duro ¿Puedo agarrar arriba? Si Si No, esperte ¿Puedo ir dentro? No es para mí No es para mí Que se, por el enemigo Pero no es para la perda Eh tu cuello curio o no? Un callador Un trainer No un entrenador Lame, llame, llame, llame Ya, nipiú, nipiú, nipiú Tengo que completar la quest para que, para pegar más Mal no vamos, mal no vamos, mal no vamos No, no vamos, estamos aquí, vamos equipo, en día yo creo que vamos a real estar igual Venti, si nos metemos por dentro lo agarramos Moe, no, guapapapá ¿Tienes tu un notch? Dos 1, 2 bueno, bueno, bueno oye, no está mal hasta mi hijo tenemos 10, tenemos 10 deja vaker que necesito mal voy por golpe de 7 lados, obviamente bien, estoy corto, subo adelante voy, voy, voy ya cabrón, si ganamos esto sigo jugando con la sim 2 de soporte tengo W tengo W ¿puedes con Rainy? yo medio yo voy a sacar experiencia al final vamos equipo yo voy a sacar acá ¿sabes nada? más tengo eu linkedi vamos venga, 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 venga vaya, 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 venga criarale, venga, 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 venga ahí no calce, no se me comito ahí, ahí ahí, ahí endsame las mascaras del día la vaca, va, vas te muere es buena Uh, es que el daño Ah, tira más la W Se enojó Si, sacó el enojado El modo enojado Para arriba yo creo Está puchando como loco se te ignore Oye, ese reino, te imaginaba puchando si quieres matarlo Reino, reino, reino Está hecho, regalado Ahí está, mira Vamos a ver, vamos Cuidado, se lo cagaron Queríamos daño para el full Si, si, este mono lo revienta Este buen hace cagar en 1-1 Osea, single target En verdad Un poco como eh, voy a guardármelo todo Peleamos mejor entonces Empieza a la meter Voy Va, va, va Voy a bajarle La gema, la gema, que no recojan la gema Lo tengo para Ahora yo una contra Voy a Ulten No tengo mana, coche tu mare No te espaló yo Prendieron igual 20 gema Si Si Para limpiar una media Tengo patada Cuidado aquí alguien Cuidado aquí alguien Paguen y backen Salió bien igual Salió bien igual Me falta el pájaro Tengo que puchar abajo Tengo fallstat, pégate la misión ¿Para que me moja? Jajaja Van a querer pelearme Yo creo Sería ni malo Tengo mucha cucha Tengo acá y aquí Mira Mira No, no, no No, no, no No, no, no La hizo toda con eso No, no 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 No Se murió Reinaldo Mucha mierda van Entre medio Cualquier Si Si No voy a pasar la cuba Ya que se le viene Sería bien Arriba, 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 arriba Tengo Luke en 3 El Gull Tank Mira este Gull ya Para arriba Venga con chatmar 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 Uy, te van se metió Si, no se ven cuando se fue Si, no se ven Pero sale no Nooo Si, no se cogen Uy, si Casi se mueren What? 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 Oh, esta por un nuevo rebelde Venga con la 2b Venga con la 2b Venga con la 2b ¿Ese fue el meteorito? No, si el meteorito El meteorito El meteorito Si fue la 2b Esos cagaron Venga con la 2b Si, fue con... Blast Wave Se ve rara, creo que ahí esta es mía Tengo loop, tengo loop Estarán acá arriba? No, están acá abajo Están pegando abajo Están pegando abajo Botamos arriba 7 segundos ahí tengo ulti Pero nos falta la... El Faltar yo creo Leallon está arriba, es que mejor coge a esa Vamos a pelearla en bola Yo tengo ulti, así que puedo lo menos durar un raro Tiraron Cuidado peló Pajarito 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 ¡Corre amigo! Así que me salvo Pajarito Pajarito ¿Para qué esas lootas? El Malfoy estaba mal preparado Si Estaban separados y la Johanna llegó de arriba No teníamos listo ya etwas O Las stared impacts no hacen daño Necesito un level más Un level más y puedo pegar toda la asco del mundo La verdad que iba a ir a pasar cagando con todo Rack, rack, rack Buena Tengo, 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 tengo A quien quiera Dale Dale por acá No, si, si, ahí sale el culiado Toco Toco A ver si cae Buena Ya te olvidé nomas Vamos pa'ca, ¿eh? Yo creo que eso es mejor Uh, también eso es mejor, te veo Ahora si tenemos boss Free boss Yo aparezco ahora, ¿eh? 30 segundos Si, les quedan 40 segundos para que aparezca el Pero el Falta tiene que Mejor que puche Que pucheo León, la voy a dañar en el chino solo Si, pues no, no voy a hacerlo Voy a... Rack Te lo arreglo Yo no saco bien Buena Y ahora si que boss free boss Ah, lo voy a atrapar Uh, si sale yo, no se si la maten, pero... Pero... Oh si, voy a hacer que eso Voy a poner el estuco A ver que la ganteo el Ahí es tu cop, tu cop Llego, ¿eh? Llego, llego, ¿eh? Llego, llego, ¿eh? Oh... Uh, un tal No mato, no mato Boss y... Rompemos corta Ahora rompamos todo, ¿no? Y después tengo boss Ya Pero la línea es puchada ¿Vos? ¿Vos esto, güey? Uh, bueno... Va a llegar el año el pico El Imperio Un Imperio Vamos a sacar más... Yo creo que la gantearon ya ¿Vos? 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 ¿Vos si lo hacemos corta? Es una partida, viejo ¿Vos? 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 Es muy fast asco? Parece que... Hay problemas con BR Puede ser también Va a jugar un... Un entrenamiento Porque después hice un speed test Y estaba todo normal Pero ya estaba re bien ¿Pero que sea el problema sirvió? De hecho creo que lo más probable Vamos a pasar a defender botón No, no, no No, no, no ¡Maldita! No, no, no ¡Maldita! No, no, no ¡Maldita! ¡Maldita! ¿Por qué no lo pegó ni una? Oye, ¿por qué están aknaturn? Ya no importa No antecamos distancia nomás, pues, cabrón COVID Un modo COVID, hacia COVID Venimos, Furion Buena gulda What? Se gastó todo ese hombre Y no pegó nada Ese hombre se ha rey murió Tengo Q, ahora tengo Q Ahora no tengo Q Por acá Por acá Se ha saltado todo ese gund Buena falso está ahí abajo Un grande falso Split Puch En arañazo Ragnar Buena flot Buena Reina A Pancho Joana está O sea Joana Se lo dejó el Ragnar Se lo dejó el Ragnar Balanciado Dale Nacho 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 –Bernando Al Nicholas – protege Agua A la Trap ya Oh, se muere gulda se muere guldan Se va denodo Buena Se mueren los dos Muy moyen Vamos a poner un relujito Uhhh, tope time. Vamos a ser boss, dijo el Nacho. Me he llegado ahí ya, por un minutito al hombre. Una vez más. Matemos a quien sea. Cuidado el reino. Cuidado el reino. Cuidado el reino. Cuidado el reino. Lo reino se fue en uno, weón. Si, mira. Pagamos una oleada más y pagamos más. Si, eso mismo. El hard abajo, abajo. Y ya se nos el hard. Me va a gustar abajo. Bueno, el fastus voló acá. Observe, ¿por qué no fue a gustar abajo? Se viene un chiste. Fastus culeado, weón. ¿Por qué pelea ahí? Tiene menos daño que yo, me ha sido mejor risa. ¿Por qué luta? ¿Por qué luta? ¿Por qué luta? ¿Cómo pagaron? No, vamos a perder. Pula ese. Me va a la doble lava, weón. Me agachó, weón. Puta, todo chile, weón. No, estoy muerto. No, estoy muerto. Se dan todos. Ay, nos fuimos los lagos. Buena. Buena. Creo que ha mareado. Creo que ha mareado uno. Balanceado. Balance. Ah, hace falta. Se murió. Buena, pájaro. Vamos, pájaro. Devlet. Si. Ha echado el pájaro. Mira cómo le pega el Ray. ¿No? Buena, buena, buena. Buena. Qué huelotillo. Mierda, ¿cómo se enojó? No, luta. Voy a preguntar algo. No hay niñete. Mande. Que no se ha niñete. ¿Por qué están jugando? ¿Dónde su cuerpo? Ah, porque venía el murky. Hay que desclipar sobre. Sí. Y el man en el murky y en el último segundo yo iba a ir tral. Y el man en el último segundo cambió soporte. Y yo no agarré nada más agresivo. No pillé nada más agresivo en la pestaña de soporte. No alcanzaba a cambiar de pestaña. Y agarré cara así. Pero ha funcionado bien. Bueno, el one dijo solo. Dijo que él le cambiaba el último segundo. De hecho, lo acabó lo que sé. ¿Por qué cambié el último segundo? No le puse 4 puntos. Le puseó a mí. Están en el heart. Están en el heart. Oh, manito. Pero ha funcionado bien. No es así. Al rack, para darle un loop Ven, ven, ven Estaba haciendo lo mío En el Stukov Triple kill Tanto Tanto Se murió, ven Se murió Cómo estáis, Pipe? Tanto 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 Tanto